Hola, buenas a todos, estamos esta tarde aquí, vamos a jugar a Jaguar 3 con Doc Pariolo y Force Emisantir. Al final la ha hecho él, sí. Pues perfecto, ya tenemos intro Juan Pedril. A ver, bueno, ahora voy a hacer yo la mía. Hola, buenas a todos, estamos con Doc Pariolo y con Ionfijotapé, también conocido como Juanpe, empezando la campaña de Jaguar 3. Por fin, después de una hora y media de retraso. Una hora y media. Sí, muy bien, entonces. Muchas movidas con equipos en live. Equipos en mala, play en buena, ya está. ¿Por qué? Porque es gratis, fin de lectura. Concluyo mi exposición de los hechos. ¿Podéis contar eso? A mí no me ha llegado nada, por cierto. A mí tampoco. Bueno, espera, espera, tengo que un mensaje. Invitación, pero yo creo que es el tercero, así que Juanpe se una antes. Vale, ya, 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 por eso le estoy dando a ver primero. ¿Estás unido ya tú, Juanpe? Sí, estoy en ello. Entonces debería yo poder ya también unirme. No, no, aún no lo veo. Pues, ah, bueno, vale. Conectando ahora. Ya estoy. Vale, ya estoy aceptando. Bueno, decir que esto lo vamos a hacer rápido porque esta gente es pobre y solo se ha comprado un mes de equipos online. Sí, así que habrá a lo mejor más de un vídeo por semana alguna vez. Esperemos. ¿Dear arcade o stand-up? La verdad no sé qué diferencia hay. La normal, ¿no? Me parece que una era con... Que había desafíos de puntos o algo así raro, ¿no? Sí. Pues normal, de toda la vida, no sé. Vale. ¿Qué dificultad? Normal. Normal, sí. Este juego no era especialmente difícil. Si me lo he pasado, o sea... Una cosa, vosotros tenéis el sonido del Jazz of War, o sea, ¿podéis oír la tele o solo oís la llamada? No, yo lo tengo a través del ordenador. O sea, oiré el sonido un poco retrasado a la vez que veo el juego también un poco retrasado. Vale, yo es que lo tengo de momento en silencio para que no... Para que no interrumpa, si es que es una puntada oír por ahí del eco de la consola, pero bueno. Pues sí. Eh, primer acto, ¿vamos para allá? Bueno, ahora saltamos los vídeos. Sí, sáltatelo. De todas formas, estamos viendo jugar ahora a Pariolo porque es Marcus. Sí, tiene que hacer el... Espera. El flag. Eh, coge, coge, no, echa para atrás. Vete a la segunda... Ah, ahí. Ah, sí, verdad, las esas de los guías. Eh, sí, la... Esta del COG. No, está en la... ¿De dónde sales? Mierda, no, el vídeo. Ah, pues nada. Es que me faltaba esa. La del principio del todo. Me faltaba la del principio, me faltaba una mierda de esas que no había cogido, me parece, entonces. Pues... Eso tomo por culo. Pues ya, da igual. Vamos, soldados genéricos, acabemos con todos. ¿Cómo se jugaba esto? Dios, tengo una tira pedo, macho. Qué falta de respeto es esta. ¿Con quién vas tú? Yo voy con Doom. Ya, pues yo voy con un soldado genérico, pero lleva de arma la tira pedo, macho, que es un arma locus. Pues ahora recogió el suelo como los pobres. Pero es que, macho. Tengo que hacer así, no, 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 no. O macho, recargo con la X como en el más F. Yo no recuerdo con qué juego me pasaba, que me equivocaba de botón simple para recargar. ¿Y qué sigo haciéndolo? Tienes que jugar más al G.I.L.S. Sí, ya nos viciamos en su tiempo cuando salió. Estuvimos por lo menos un 3 jugando... Mucho más jugamos al 2 que al 3. La verdad es que al 3 hemos jugado menos. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, sobre todo porque el modo Orda molaba más al del 2. Eso estoy completamente de acuerdo. Y al modo Orda nos tiramos la vida y más. Pero luego es que da un poco de palo volver al 2 por el tema de la lentitud. En el 2 es súper lento el personaje. No sé, es que la verdad no juego tanto al 3 y al 2. O sea, ¿cómo para compararlo con el 2? Sí, sí, sí. En el 2 parece que lleva ahí dos toneladas de armadura. Y en el 3 solo una y media. Que es verdad. O sea, llevan tres toneladas de armadura. O sea... Da lo mismo, están cuadrolos. Sí, están. Se ve que en el 2 está menos en forma porque iba mucho mal en... Y si, ya se juega esto. Ves directamente a Pordón que... Que... Que justamente no puedo ir directo porque esto, esta mierda no se puede saltar. Ah, es verdad, no, parece invisibles dentro del barco. Sí. Está plantando nabos. Está plantando nabos, está ahí con las plantas. Ok, eso es marihuana, en verdad. Sí, sí, está. Hay economía, va un mal. Está así, Dios que es un marino, así macho, así, estoy flipado. Estoy flipando con aliens que salen del suelo y cosas, madre mía. Entonces yo seré Doom. Sí, tú serás Doom. Lo soy. Pero ahora tienes barba, ahora tienes Karimba. ¡Puérdanos, aseguren las escotillas! Y yo soy el negro genérico. Ahora sí sale. ¿Vuelve el Raven? Sam y Cole acaban de ir a por suministros. ¿Era en esta planta o...? Ah, sí, ahí está, con la máquina de chucherías. Sí. No, negro. Es negro. He dicho mis chucherías. ¡Dámelas! Pero eres negro sin carisma. Sí. Es el típico negro. Pero para el último acto seré negro con carisma. Yo quería ser el rubio, macho. El mar... Eh... Simon. Es verdad. Pero me parece que en este mismo acto vas a ser el rubio después. Bueno... Sí, bueno, porque claro el... No. Sí, este acto se divide en dos partes. La parte en la que el prota es Marcus y la parte en la que el prota es el negro. Y el compañero primero es el rubio en la segunda parte. Ah, vale. O sea que serás el rubio. Y yo me parece que voy a ser Carmine, así que... Muy bien. Vas a morir. Puede que lo haga. Sí, pero el Carmine lleno de esteroides. Pero aún así es un Carmine. No han cambiado ni la voz, tío. Es ridículo. Los tres hermanos hablan igual. Joder, un día esos tallos nos van a dar... Falta presupuesto. Armas aquí, ¿eh, chavales? Sí, sí. Tengo Hammer, Busch y francotirador. Soy... Venga, voy a hacer decamper. Va a variar, macho. Nunca juego decamper a esta mierda. Bueno, contra los bichos estos, ¿no? Evidentemente. Ah, mierda. A esto se le va a pegar patada. Patada. La tira P2 está mejor en este juego que en el 2, ¿eh? Sí, sí. La tira P2 es mucho mejor en este juego que en el 2. Eso sí, me han follado por pegarle patadas a los bichos, macho. Polipos. Tienen la manía de explotarme en la cara. Bueno, sí, la tira P2 sigue siendo una tira P2. Sí, pero es una tira P2 mejorada. Sí. Tira P2, dos puntos. Sí, es... Es tira P2, es tunear. Oh, Dios. La mirilla no me acordaba que era una mierda de este arma, macho. Tanto futuro y no podéis poner una... Mira holográfica, un punto rojo. Un punto rojo, ¿eh? Motosera corpo a corpo salvo yo, que soy negro. Literalmente. Vamos, lúchala. 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 Tiene que hacer aquí el culturista. Eh, eh, una Lancer. Ah, no. Mierda, me la has robado. Todo despegado. Hay otra ahí arriba. Dejarme una Lancer, porfa, anda. Quiero un arma de verdad. No. Hay munición para la Hammerburg, bueno, algo es algo. Sovereign AKR-01, no tiene permiso para aterrizar, estamos subiendo el elevador de la... Y ahora, ¿para dónde? No lo sé. Ah, bajo. A mí no me mire, soy negro. Es el que era de los Simpsons, ¿no, macho? Sí. Así, en el... Lo de así, alguien sabe algo de seguridad, así a mí que me registren, soy negro. Así el carle. Aquí tienes otro tirapedos, en el suelo. Y munición a mansalva a la derecha. Llevo la pistola de Mekar, la Volntok. Yo... Llevo la normal. Bueno, ahora sí que me voy a poner con la Camper un rato, aunque solo tengo 8 balas, no me voy a hacer gran cosa. ¿Quién ha muerto? Anya, no. No. No, yo. Ah, ¿eres tú? Joder, pensaba que era Anya, normalmente salía el símbolo del personaje y como no salía nada pensaba que era el NPC. ¿Deberíamos ir explicando la historia un poco o...? No. Hay vientos, hay que matarlos. No da igual. Es un shooter. Esto eres optativo. Sí, pero bueno. Lo digo por ir explicando... Hostia, macho. No, no sé campear. Pariolo, ¿es todo el que has muerto otra vez? Sí. Vale, voy para allá. Es que te has salvado al máximo de tus posis. Oye, aquí hay un símbolo. Tranquilo, Anya también le acompaña en la vida y en la muerte. Marito Hanlet. Vamos. No, voy a usar la Hammer, hostia, esto es ridículo. Eso me pasa porque voy a revivir. Día, pedos. Morir. Eso me olvidaba que eso no explotaba. Mira, está una escopeta, le va a nada por culo a la camper. He intentado usarla pero no he podido. No, vamos a ver. Aquí, la Nasser. Muy bien. A ver, es que Oscar se puede llevar tres armas y me cago en Dios. Hay que subir para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a ir subiendo para arriba. Sí. Sí, sí. Es por aquí, esta parte no era demasiado. Creo que es otra camper, ¿no? No, la he tirado a la mierda. O sea, aunque aquí no venía mal, la verdad. Porque salían abajo y te podías quedar arriba campeando. Tal vez la coja luego. Ya abro yo. Vale, negro. Ajá. Oye, yo también voy a pillar un. El vídeo del principio de la todo sí que deberías dejarlo cuando lleguemos. Pero tenía frases cachondas. A ver. Hammer Burst. Qué arma más buena. Se mueren con nada, tío. O sea, son muy fáciles. O sea, no tiene nada que ver. Ah, Dios. Era un punto de objetivo. Pensaba que había muerto alguien. Coño, coño, coño. Hostia, hostia, hostia. Ah, que tenía un bicho al lado. Vamos, Anya. A tú, a lo tuyo. Venga, hombre. Lo que hay que decir del juego es que por muchos enemigos que salgan y tal, no tiene nada, nada, nada de ralentización. No sé, no sé, no sé, es que es una cosa que no. No, va súper fluido, tío. Los guías siempre van. Óptimo. Y yo no hay un motoraco, eh. Au. Me explotan la boca. Si veis una, si veis una, como se llame, una Lancer, ahí me la dejáis, por favor, o sea. Aunque bueno, ahora después vamos a cambiar de personaje, seguro que va a dar lo mismo, pero bueno. Yo he cogido una antes random, eh, del suelo. Pues podrías haberlo dicho. Nada, no me imagino. Eso mismo se refería. Munición no me va a faltar, pero es que el máximo es 140, o sea, el máximo no es nada. ¿Qué dices? ¿40? El máximo de las Hammer Bus es 140. Lo que pasa es que como dispara más lento, pero bueno, si le das, si machacas el botón, dispara rápido. Sí, bueno, pero te duele 30 segundos, ya ves tú. Sí, sí, no, pero no se me está gastando, como me encuentro munición cada dos pasos, de los putos enemigos que la tienen todos. Ah, eso sí. Es una buena ventaja tener la tiraperos. Sí, no, la tiraperos es la ventaja que tienes que munición, no te va a faltar. Ah, sí. La mejor es la escopeta de toda la vida, del tío. ¡Eh, una Lancer! Una Lancer y roja, chaval. No me lo puedo creer. Sí, pero, pero en cuanto, has visto en cuanto la he cogido no se ve muy bien, pero ha cambiado, ahora es azul. Ahora has conocido al usuario, así, tú eres bueno. Sí, son colores de la CGO. Tú eres buena gente, cambio de bando, el arma, es una cosa muy extraña. No, me pido esto. Oh, Dios, no. Rápido, apaga. Apaga el fuego. Que nos morimos. No, así ya, estoy cubierto en llamas y bailo. Pero deja de bailar. No puedo. Soy negro, tengo la samba en la sangre. ¡Hala! ¡Qué rápido se muere! Dios, qué fresco. Ya tenemos cena. ¡No hagas eso! Nos hemos quedado sin... Oye, es que... En normal no sabía que te va a morir tan rápido por una llamita de nada. Si te has tirado de cabeza. Nos hemos quedado sin prota y el dome es demasiado emo para ser el protagonista en este juego. Se ha vuelto demasiado emo. Segunda toma. Esta es la buena, eh. Uy, el fuego se había medio encendido por aquí atrás. El efecto parecía que sí. Bueno, por lo menos la Lancer me la sigo quedando. Eso es bueno. Menos mal. Claro que lo vamos a perder ahora después, o sea. Nada raro por aquí. No puedo correr. Ah, extintor. Abrir paso al bombero. Ah, mierda. Ah, Dios, me acuerdo esta parte. Cuando me... No sé si era cuando lo jugamos en cooperativo, Juan Betú y yo. Que fresco estaba disparándole a un sitio de la pared al azar. Ah, sí. No quedaba nadie. Estaba el fresco con la pistola así. Pa, pa, pa. Mirabas donde estaba disparando. Estaba disparando al marco de la puerta. Arriba a la derecha. Así, él solo. Así, pa, pa. Lo suyo. Y yo, ¿pero qué haces, fresco? Hemos matado ya todos los enemigos. Estate quieto, gilipollas. El tío disparándole a la nada. Así, Dios. Ah, que me matan. Ah, que echándole cuentos. Y yo, tu puta madre. A eso te dedicas. Ya, aquí va a hacer falta munición, eh, nene. No hace falta munición. Yo me encargo. Gol. No, mierda. No he colado. Joder, me están explotando en los morros. Gol. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, me falta uno. Ah, tú le he matado. Ya, ya, ya. Ah, no. No. Todo listo para la acción. Voy a tener que tirar las capes o algo porque... Con 18 balas de Lancer no lo he dado. Ah, Dios, que escopitazo me han tirado más fresco. Joder. He derrapado hacia mi muerte, ¿no? Quería meterme en la cobertura, pero no ha querido. A ver si me dejan cubrirme ya por fin, macho. Vamos, moriros tos. Joder, me ha explotado en la boca. Sí, lo he visto. ¡Hala! Bueno, venga, dejad de besar en la frente a cada uno de los bichos explosivos que salgan, anda. Casi hemos llegado. Eso ves en el 1 y el 2. Bueno, en el 1 sí, los putos monos esos, pero... Yo te ayudo. Pero esta escena no deja asaltarla, por lo siento. No, las puertas no dejaba asaltarla, me parece, abrir puertas. He cogido yo las últimas municiones, pillar vosotros. Por todo. Me quedé atascado en esta parte como un tonto, macho. No sabía que había que saltar. O sea, aparecía una pared de estas que iba a tener muro invisible o algo. Y dije, ¿por dónde coño voy? Si está esto todo lleno de fuego. ¡Oh, ahí va, me he caído! Salvarán los pollos, por Dios, que alguien salga a los pollos. No están los pollos que se les podía matar, macho. ¡No! No, pollo, confiesa. ¿Dónde está el puto pollo? No, que te mueras. ¡Ah, Dios, ha explotado! Yo no quería. ¡Ah, no, espera, no! ¿Sabes lo que se podía hacer? Patear pollos. ¡Pollo! No, pero no le haces nada cuando pateas pollos, macho. ¡Hala! Voy a coger munición de Lancer. ¡Au, au, 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 au! ¡El elevador está muerto! Preocúpate solo de hacer morar ese Rey Ben. Nosotros nos encargaremos del elevador. De acuerdo, gracias, Fénix. ¡Nos retrasamos, pero uno! ¡Hay que acabar con unos luminosos! ¡Joder, una bala, tú! Voy para arriba. A ver si rajo gente, no. Se muere normal. Dime si hay unos Hammers ahí arriba. Ah, no, aquí hay nada. ¡Hammers, vas aquí, sí, ahí! ¿Tira pedos? Sí. Aquí hay también. Hola, ¿no puedo bajar la palanca? ¡Ay, que hay un... No, tú. No eres digno de bajar palanca. ¿Qué hacías aquí arriba, Juanpe? Voy a ayudarte. ¿Dar a la palanca? Que no sabía que había un pudo de ti. Voy a revivirte primero, que a lo mejor si lo exploto... ¡Lúchatela! No, lúchatela. No, lúchatela. No, lúchatela. No, lúchatela. Estaba echándome uno contra uno contra el alien. ¿El alien? Bueno, es un topo, ¿qué más da? ¡Locus! ¡Es topo! ¡Son topo! Viven bajo tierra, son topos. ¡Los topos que petan, sabes, al tocarlos! La mutación de los topos. Es una película mala, de hecho. Son mutantes, al fin y al cabo, les muta el líquido a este liquidillo. El petróleo. El Lambent. Suma la cabeza, no la asoma. Y yo sigo recargando con el más F. Buena, buena. Eso va a ayudarnos. Bueno, pues nos han jodido... Sí, nos han jodido el transporte. Ahí. Oye, tú eres un enemigo que estás aquí escondido, tranquilamente. Vamos a atacarnos con todo lo que te caiga. Esa araña se teta, portame. Matar. ¿Eso había que dispararle cierta tiempo o que había que dispararle al tentáculo? Venga, hombre. Me ha metido para dentro de la puerta la puta granada. Dios, que pase. Lo siento, Juanpe. Eso te ha tenido que dejar fresco de vida, macho. Sí. Te ha reventado el enemigo al lado. Oye, aquí había algo, ¿no? No, es un... Con la pipa locus, qué cabrón. Pues nada, para ti. Oh, tenía lancer, tenía lancer. Creo que se ha caído abajo la... Ah, no, está aquí. ¿A alguien le falta lancer? No. No, no. Pero mirad, yo pregunto. En lugar de cogerme las, Juanpe. Directamente. Y dejarme con la Hammer Burst. No, porque la que... He visto una y me la cogió yo. Y luego la otra... ¿Pero tenías ya lancer o tenías Hammer Burst? Tenía Hammer Burst. ¿La tenías, Hammer Burst también? Claro. Madre mía. Personaje más patético. Mira qué paulo. Ya igual, que yo soy rapero. Sí, ey, ey. No te metas conmigo. ¿Qué te vacío? Lo enseño yo a Modales. Mi barrio. Mi barrio y mi red. Luchar, luchar, luchar. Luchar, luchar. No te metas conmigo, así ya tú la llevas. Mierda. No te metas conmigo, que estoy muy loco, que estoy muy loco. Yo tenía de humo, macho, no te prometas. No jodas. No, no te metas conmigo. No, no te metas conmigo. No, no te metas conmigo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se va por ahí a morir. El bicho. Mierda, te la ganada, toma por culo, da igual. Ups, me he cargado la cobertura. Es mío, yo lo he visto antes, Juanpe. Ayúdame a rajarle. Válvula. Ah, mira, manución de estropeta. Yo ahí ya no me la vuelvo a jugar. Sé que el fuego no muera. Ah, pero alguien tiene que coger el apaga... El lanza apaga fuego. Sí, sí, sí. Ah, no, se activa el riego. Mira que no me acordaba cómo funcionaba esto, tío. Hay que ir. Te están jodiendo el sembrao, don. Mátalos a todos. Voy. Auuu. Sí, el sembrao. Auuu. No, mi cobertura que me la rompe. Bueno, me he ido yo a esto. Vale. Apaga el sembrao. Pero ¿por dónde? Uy, qué bien. Se va a quedar. A ganas, nene. Que no puedo darle, me queda atascado en la válvula. No jodas. Como te lo digo. No puedo ni soltarla ni darle a la... Ya se me da un lagazo, le doy un tirón. Pero ¿qué dices, tío? Que es una válvula, tío. Sí, sí, sí. No puedo darle, me queda atascado. No jodas. No puedo ni soltarme ni nada. Enchupa, Edison, enchupa el mount. Compartir munición, a ver. Intento hacer algo con él, a ver si se arregla. Lo único que puedo darle al... Este, al EDB, para ver dónde estáis. No puedo hacer nada más. O carga el último punto de control y volvemos a salir. A lo de la válvula. Sí, sí, sí. Déjale que no puede con la válvula, que lo haga otro. Es demasiado, si es que falle. Es que además me queda agarrado en postura de... No, es mía, no la suelto. Le decimos a Anya que abra la válvula. A ver si ya puede. Voy a cargar el último punto de control, porque esto no lleva a ningún lado. Si es que... Ha sido muy turbio. Es que el Jazz Warriors tampoco tiene bugs. No, coño, pero si es que los provocáis, pues... Claro. Pasan esas cosas. Corre Duma la válvula otra vez. No, 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 no la toques. A ver si acabamos el acto ahí. Debo ir, es mi válvula. La vi primero. No, hijo. Ay, me disparan. No, debo defender la válvula. Bueno, rejalo. Igual a salir el jueves es... ...que protege a la válvula. Ahora probaré yo con la válvula. Mira, ves, yo sí que puedo. Él sabe eso. Es un demonio. Es un maestro de válvula. Son kilómetros de experiencia. Estos son válvulas abiertas. ¿Por qué el tío estaba disparando al extintor hacia atrás? Ya la ha explotado. Sí, porque estaba claro. Porque es genérico. No tiene historia. Oye, no deberíamos... Ah, vale. Está el extintor ahí. Un extintor que no se apaga nunca. O sea que tiene munición infinita. Sí, es infinito. Bueno, ha aparecido un pez, nos ha hundido y de repente estamos aquí. Es que ese vídeo... Sí, exacto. Mira, ahí está. Ahí está. ¿Es un negro con la radio? ¿Con los negros? El negro, el negro. Ese negro sí que es negro. Es negro, no es negro. Es negro, no es negro. Es negro son dos negros puestos uno al lado del otro. Sí. Es gigantesco. ¿Por qué podrías matarlo desde tu posición? No se han puesto separados para nada porque, además, esto nos unen enseguida. Pero si era el mejor cruce de todo el juego. Ataque válvula, válvula. Ya está. De la reunión por aquí por la ventana, si no recuerdo mal. No, pero primero hay que bajar para... Ah, vale, vale. Esto se rompe. Este por casualidad. Y empiezan a pasar por aquí, por la ventana. ¿Ah, sí? Ah, sí. Vale. Y ahí fue en la puerta que se está abriendo ahora mismo. Aquí hay munición, eh, si queréis. No, tengo suficiente ahora. A mí me habrá falta... Sí, tengo un ponente y una bala. Esto es un brazo gitano. Un móvil. ¿Dónde está la munición difícil? Detrás. Ahí, detrás de Anya. Buen sitio, buen sitio. Ya cuando se canse, va a tirar una cosa para estar por el medio. Dios, no, la cámara aquí a veces está haciendo putadas. Cuando te pones a mirar algo y te saltan enemigos a la cara, se queda un poco rayada la cámara, man, si te hace cosas raras. Se le podía disparar al ojo de esto, ¿no? ¿Aquí? No sé, le estoy disparando al ojo. Eh, yo no... ¿Dónde estáis? Ah, estás ahí, ah. No, no, no sé, yo... Pues sí, disparale. No se me había ocurrido, la verdad. Le voy a matar polipos. Ya está, no. Ya, se ha caído esto, o sea. ¿Será porque este hombre le dio al ojo? He recargado mal de cojones y ha recargado aún así súper rápido. Este juego se lo recarga más rápido, aunque la cagues. Podéis llevarlo a la parte delantera para provocar... Cojones, Tom, date quieto. Vale que se ha muerto tu mujer, pero deja de liarla. Madre de Dios. Van de protagonismo. Con lo que mola el rubio. No, es una válvula que alguien le detenga. Alguien labra. A ver, ¿quién va del robot? Pues el que es Alampe, primero. Hay dos robots. Vale, pues... Pa' mí la municiativa. Venga, vao, voy a ir a poder. Chócala, Juanpe, chócala. Chócala. Ah, no, si la abrí vosotros, de verdad. ¿Cómo se hace la pisota? Que no me sale. Ah, no, joder. Con el B. Con el B, pues no me ha hecho ningún puto caso. Como estaba ahí dentro, estoy a lo mejor como estoy medio dentro, no me deja. Bueno, ¿para dónde hay que ir? Hay que estar. Pagano. Ahí, piso todo. A las 12 hay que ir. Vamos, pégale patada. Piensa que es una válvula. Pienso que es una válvula. Sí, sí. He baneado la válvula. Esa caja tiene la culpa. Ya está. Ahora sí hay que disparar el alojete. Ay, ¿cómo se tiraban misiles? Que no me acuerdo. Eh, no. Ese no es la máquina de los misiles. Ah, vale. No, no, no. Eso es solo en orden. Estoy solo en metralletas. Vale, vale, es verdad. Ese modelo es... No, espera, no. Creo que sí que se podía, pero había que fijar la... No sé si se puede. Había que darse parado alguna cosa. Sí, que... Estás loco, deja la droga. Debería dejar de bajarme de la puta máquina pronto cuando le ato los botones. Sí, míralo. Cohetes siluerval. Pulse A para despegar la cobertura y luego RT para disparar cohetes. ¿Cómo, cómo? Pulsas A. Ah, ah. ¿Ves cómo se podían tirar misiles? Y luego tiras cohetes. Cohetes. Ahora voy a quitar la puta cobertura esta porque me están comiendo por detrás, macho. ¿Qué haces un tío ahí parado? No lo sé. Pensaba que era lío ahí por eso no lo estaba disparando, ¿sabes? Tengo al ojo. Yo estoy tirando cohetes al ojo. Sí, estoy tirándole cohetes ahora también. Joder, estamos acorralados. Es más listo de lo que parece. A ver si puedo apuntarle al otro puto. Y cuando vea muchos poli, pues haz la patada al suelo y salen todos volando. Ciertamente, es verdad. No he hecho la patada todavía. Por eso los tengo ya aquí. Coño, no veo... Pero por si acaso pegaré pisotones al azar. Porque es que no veo a los amigos, macho. Son tan pequeños y yo tan grande con el puto robot. Y tú tan negro. Puto polipo. Puta Ania. Pisotón. Pisotón, Aña, venga. La verdad es que el Silverado este mola muchísimo, tío, el robot. Sí, el Silverado mola. Hay que reventarle el otro ojo, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¿Por qué no se me han recargado los misiles Tobias? Ah, ahora. Parece que ya está. ¡Munición, munición, munición! Antes del vídeo... ¡Baila, baila! ¡Mierda! O sea, de todas formas que a mí me ha cambiado el personaje, la munición creo que va a dar lo mismo. Rápido bomba Pikachu. Rápido bomba Pikachu. Ves, una hora antes, para redondear. Oye, sí que te acuerdas tú. Hombre, este juego sí que... es que me vi los vídeos. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Te lo cambio! Ven aquí, negro, dame tu cuerpo. ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame! Soy Carmine. Yo por fin soy el rubio. Maldito rubio. El único que tiene el personaje que quiere. Vaya, fijaos en eso. Supongo que era un puesto avanzado. Fijaros, es otro puesto avanzado de los que hacen con... De los que son dos iguales. ¿De verdad, doctora? Había que aquí activar algo, ¿no? ¿Te apuntaban algo así? No, era en el siguiente. No podemos pasar, tenemos que dar un rodeo. Au, au, qué guarpeo señora. Ah, por fin puedo correr de verdad, no solo andar ligeramente más rápido. Os digo que este lugar está lleno. ¿Antes no lo hacías? Ah, claro, sí. En el vídeo, cuando están hablando no hablan. No, no corren de verdad. Ah, sí. Hacen como que corren, pero no. Tú lo ves, el rubio viene con Lancer para rajar gente. El mío viene con... Mira, viene con Lancer también, no me lo puedo creer. Pero sí, va con arco. Puto personaje de Neckar. Ah, qué bien. Puto Neckar con sus personajes de mierda, con sus armas de mierda. Yo voy con la recortada esta, de que también le gustaba. Así no tendré que envenenarte la cena. No. No me apuntes, que tengo un arco. No, me van a matar ya. No, no, yo no quería. Nooo. Tranquilo, amigo. Ponedlo seguro. Déjale a un negro que tranquilice a la peña. Me dice, ponedlo seguros, ¿cómo le pongo seguro al arco? ¿Se le puede poner seguro al arco? A lo mejor. No sé, hemos visto... No sé. El arco del ojo de halcón este de los vengadores hace muchas cosas. Tal vez este tiene seguro. Qué bien, se dice capullos. Se dice neeegroooo. Si pusiera una vieja tienda de comestibles por aquí. Veamos si mis jugores todavía sirven. Qué pena que no esté Jack para... Bueno. Tirar la... No, la sierra ahí no vale. Hay que darle una patada. Tranquilos, tengo un arco. Uh, gusanitos. Nos van a matar. Cuidado con los tallos. Eh, tú. No te cruces. No, te rescataré. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Qué hostia me ha soltado! Celebremoslo. Vaya muerte más cruel. Eso te pasa por ir a... ir a... ir a darle un beso macho. Es que le tira un escopetazo de esto de la recortada en la boca y se ha quedado igual. Ah, tiene la recortada. Dios, la recortada macho. No la encuentro nunca el punto. Tenías que acercarte mucho sin apuntar. Ya, ya lo sé. Arco. Así puedo hacer la operación, Rubio. No, Rubio, deja de hacer eso, Rubio. Venga, no te muertes. Venga, no te muertes. No te podemos salvar, eso te mata de una, tío. Que ya no hay nada que hacer. Lo único que puedo hacer es rezar por ti para que tengas un buen paraíso. Así venga. Tienes que pegarle una granada solamente. Así que no te atreves a romperme por la mitad, ¿qué no? Ya está. Bueno, Juan, peor a la del plan C, eh. Me quedaré quiso. No me da tiempo usar el arco más. En plan Z, a lanzar al Rubio hacia el enemigo. Dos, abandonarle. Fin. Guau. Me disparan. Ahora no. Mirada, Rubio, pareces un enemigo. Le he cagado la flecha, no me lo puedo creer. La he tirado ahí casi a la ataca. Guau. Eh, una... Recortada de verdad. Además viene con cinco balas el arco de mierda. Yo se fallaba además. Cosa más ridícula de arma. Mira, esta recortada el suelo dejármela porque la voy a cambiar. Ah, mira, una Naser. Pues nada, mejor todavía. Claro, yo la he cambiado por esa. Es que el arco, macho. A mí el arco no me disgusta, eh. A mí es que tiene cinco balas y tampoco sirve para... Ya que hay oleadas de gente pa' que til que muere de nada. El arco no vale para nada. ¿Qué demonios? No recuerdo... Eso... Eso salía. Eso... No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía esta mierda, macho. Pues ahora vamos a copiarle todos. Digo, eh, un vídeo y esta mierda. ¿Cómo lo haces por esto? Porque a mí me deja. Pues igual se probaba con el negro, no sé. Tienes que ir encima del esto y te sale lo de darle a la X. A mí no me salía. O solo se puede hacer una vez o mi personaje es demasiado poco importante. Hombre, está claro que tú no eres importante. Mi personaje es demasiado poco, negro. No sabe los trucos del barrio. O sea, sí, la historia de esto es totalmente... Vamos a visitar mi barrio, el negro. Es totalmente eso. Entre eso y la cosa heroica, luego la fumada que se mete. Como los rajo, señora. Veo a usar la Lancer un rato que estoy quedando sin balas de la escopeta. De alguna forma los prefiero a estos nuevos. ¿Vas con la escopeta con los que petan? Sí. Cuidado, no es una válvula, eh. Ahora soy rubio. Ahora puedo hacer cosas porque soy rubio. Ahí está, la raza superior. Que soy el mecánico. Lancer y tiraperos. Lancer no es nada, bueno, tiraperos. Eh, munición de Lancer me la voy a coger. El coche ese casi me da. Y ahora voy por aquí. Voy a disparar a los tallos, a las mierdas estas que se revientan. Eso, que caigan menos. Sí, sí, bueno, eso siempre lo hago. Esto sigue escutiendo, gente. Calla. Vamos a pasarnos esto rápido, que no quiero... Dios, me ha estallado, chaval. Que no quiero ser mucho más Carmine. No va a ser que me dé algo. Muertetitis, por ejemplo. ¡Pero no lo rajes! ¡No lo rajes! Ahora me voy. Eh, Dios, Dios, cuidado. Que me mata. Que se lanza brota. Venir. Esa munición del fondo que estoy viendo yo aquí me la pido. O sea, no me queda casi nada. Lleva tu nombre, ¿no? Mira, me la está luchando. No se ven aquí. Aquí hay granadas. Si alguien quiere granadas de fragmentación, aquí hay. Dios, que cabrón. Es más, me las voy a coger y las voy a tirar. Que les den vórculo. Si alguien las quiere, bueno, las voy a coger. Pues sí. Oye, me muero, es detrás del coche. Ya te veo, ya. Vale, con ese botón. X, Pablo. Ya estaba dando, pero no quería. No, yo me alejaría de ese, Juanpe. Y me muero yo y tú no, que estabas más cerca, atención. Porque me la estaba luchando. Te ha salvado el vídeo, vamos, básicamente. Bueno, por aquí. No, es una válvula. Adiós vídeo. Eh, esa puerta sí que se puede saltar. La otra no. Esa puerta no es maléfica. ¿Va, Mer? ¿El suelo? Vale. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el bacon? Deja que lo haga un negro verde, anda. Rubiales. Pues para mí la munición. Ahora tenemos pólipos, Viv. ¿Contento? Así están por el techo. Yo vi con la granada de fragmentación en la mano. Yauuuu. Infiltrate, Juanpe. Eh, dios, dios, dios. Qué bien aquí. Tendré que jugar al fútbol. 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 Me están matando. Así de, tío. Cómo te va. No sé si se le ha pegado. Pero creo que no. Tendré que jugar al fútbol. Que soy Carmine. Temedme. En serio, que personaje con más poca sangre, macho. Le matan a los dos hermanos, tío. Y no tiene sed de venganza en ningún momento, tío. No, no se le ve cabrear en ningún momento. Ni nada, es que eso es. Ya viene Sam. Ya viene Sam. Sí, 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 te revive la tía. Uy va, qué hostia. Ah, es verdad que lanzaba... Que lanzaba... Estaban disparando por detrás. Que lanzaba... Revívenme NPC. Como nos ha dado detrás de la cobertura es una pregunta. Solo queda Sam viva, pero... Interesante. Y como prefiero ir a por vosotros, macho. De mí me ha pasado totalmente. Me ha pasado por mi puto lado. A mí me han rematado. Me han rematado. Bueno, alguno de vosotros sí por eso ya morimos. No, es que cayó Sam. De ataque a queda. Sam estaba a mi lado, bailando con un enemigo. Y decía, voy a por eso es que están más lejos. Hija de puta. Sí, pero es que a pariolo y a mí nos han dado detrás de la cobertura. Ha sido muy falso. Sí, sí. Ha animado como por detrás. Nos hemos tenido que dejar algún enemigo así sin darnos cuenta. No sé. Bueno, a ver si no damos pena esta vez. Ahora tenemos polipos, Beb. ¿Contento? Sí, demasiado. Bien, munición. Mal. A ver, voy a tirar una granada para allá. Oye, que no te cruces... Ah, es... Juan P, macho. Tiro ahí la granada y casi la coges con la boca, macho. Jajaja. O sea, te he visto además haciendo la volteta, si no, mía. Así a lo perro. Bien filtrado. Cuidado con ese tío que tira cosas. Vale, ya. No, ya solo tiramos. Oh, no me dejan rajar, tío. A mí sí. Pero estás loco, tío. He rajado a uno que explotan. Y casi no me han quitado vida, además. O sea que... Oh, qué fresco. Me ha tirado todo el rayo a láser ese, de los huevos. Eh, que sigue viva la... Del tentáculo. La mierda, eh. Hostia. Qué susto. Mira, otro, otro que macho mutan todos. Esos son los más cabrón, además. El puto tentáculo de los huevos tira el rayo a láser así, nada más convertirse el cabrón. Ya, tío. Es que ni se presenta ni nada, tío. Es asqueroso. Tío. Eh, mira. Munición no me viene mal. Oh. Pero, tío. No los cortes. Estás loco. Aquí hay un rifle de camper, por si alguien lo quiere, pero lo dudo. Solo neckar lo querría. Solo neckar. Eh... Vale, por ahí. Eh, tú muérete. ¿Dónde vas? Ahora. Había uno de los lambers estaba de nuestra parte, porque estaba en la cobertura disparando para el lado contrario donde veníamos nosotros. Le da la arma de incendios, no sé pa' qué, pero... Pa' que venga a los bomberos ahí de Arno, no te jode. Se le podía guijcar. Yo creo que miro suave. Me voy a pegar el ataque. Joder. No, tires pa' delante que voy a recuperar mi Lancer. Vale. Aquí hay de todas formas Hammer, Burst y Lancer. Me voy a coger una para las balas Igual que yo Y aquí, ah no, es otra hammer boost No juegan P, es una palanca y lo sabes Perfecto Joder, otra mierda que no me dejas saltar Esto era lo de la cinta de transporte, lo del este de carga, la carretilla, ¿no? Sí, el que llevaba el robot de la carretilla, la carretilla molaba No, caja Yo te he hecho una mano Joder, se burlan de mí porque no soy protagonista Me tienen que ayudar a romper las cajas ¡Qué munición! ¿Qué llevo el robot? Quien lo quiera Ah, mira, munición infinita de esta ¿Lo llevo yo? Pues ahora, llévalo rubio Que soy el mecánico Mecánico Ya que hay munición infinita, lo aprovecho Tenías que derribar eso, ¿no? No sé Mira, esta es la caja de comida, tú Sí Pero esa caja debería estar rajada y no lo está Sí, tranquilo Deja de rajar mis cajas ¡Ya te bajo a ti! No me rajen la cabeza Mierda Buscad tus propias cajas Es la persiana esta, no, es esta creo Sí, donde pone Exit, está claro No, no te pido, no te pido, no te pido, eso es una trampa, loco ¿Le tenías que pegar tú o teníamos que abrirlo a nosotros? Sí, pegado a tú Creo que era el de la carretilla que lo tenía que hacer Que juego de piernas ¡Jajaja! 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 Eso se hace así, así, tú la llevas No, no me deja ¡Noooo! Ese tendría que ser como en el halo, que puedas pegarle las grandes a tus aliados para que vayan en plan suicida ¡Jajaja! 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 Jajaja No sé cómo suena ¿Se dice Halo? No La verdad es que es extraño jugar al Halo Reach, macho Ese juego me molaba a mí A Halo Reach, no sé Me molaba jugar al mapa este de lo de tirarse O sea, lo de la caída infinita de los coches, ¿te acuerdas? Ah, sí Eso sí que molaba Ania dice que hay que mover el coche, pero no Ah, habrá que hacerlo con el... déjame, voy a coger esto un segundo ¡Quita a Sam! ¡Patada! Toma por culo Toma por culo Toma, ya puedes recuperar tu... tu transporte Voy Estoy ocupado El tentáculo El pulmón está en medio El cargador 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 Proteger la comida Que de todas formas, hemos arriesgado cuatro hombres para una caja de... pero es que mira que caja de mierda macho, o sea, ahí no hay ni para un día con toda la gente del barco No, pero es comida comprimida al futuro No, pero es comida comprimida al futuro Lo que me está imaginando ¡Coño! ¡Tío, eso es una auténtica belleza! ¡Coño! ¡Buena! 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 Aún no se ha acabado el acto, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? A esther, a larguillo No queda mucho, ¿eh? Queda... Sí, queda llegar al estadio, la parte del estadio Que la parte del estadio nos van a obligar a andar en lugar de a correr, porque va a estar hablando... El Coul con todo el mundo Es la gente de su barrio Gente guay, tío Tú no sabes Me quedan pocas balas, así que esto para mí Sí, cógetela Oh dios, aquí venían los que me mataban Hostia, verdad, lo de las cuchillas Me cago en la hostia Los tíos estos tanto grandes Los búnker Además, el vídeo este de ahora lo dejas El vídeo de cuando lleguemos a la siguiente... Oh, oh, cuidado con la mierda esta Míralo, au El vídeo de cuando lleguemos al siguiente campamento este de refugiaos Lo dejas... Madre mía Las caga el diablo las bolas del tío este Tú estate quieto que me vas a dar... Va por mí además Sabe por quién tiene que ir Por el más... Sí, es que van... Van traer de vicina Nooo, ay va Me pilló, ves, al final me pilló Antes de que me rematen Sam, revíeme tú Que el resto no me quieren Sam, revíeme tú Que el resto no me quieren Sam, revíeme, no te quedes mirando hija puta Mira ahí se va Qué desgracia Falsa alarma Así haré como que le revivo Para que... Ah, vaya Creo que me han cogido manía No sé por qué Coño Vaya Eso te pasa por acercarte a mí ¿Qué digo? Esto... Tío, es que hostia No sé por qué no lo he hecho esto antes No, va a explotar, mamá No... Lo habéis visto, ¿no? Ha girado la cámara puesta para que cuando salte para atrás Salte hacia él Así lo esquivaré metiéndome debajo Yo me encargo del siguiente Anda No me hace falta nada Sí, ¿no? De la misma forma que has hecho con el primero Soy un héroe Protagonismo No me he jodido Joder, nene Creo que a estos no se les podía pegar granadas, ¿no? No 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 me acordaba de eso, ¿ves? Ni cortarlos con la sierra Esta vez me arrabes Esta vez no te lo pierdas Todo el puto debajo de los enemigos Ahora es cuando sí que ha venido Sam, ¿sabes? Es cuando ha venido a ayudarme la de la sierra Y ahí está, sigue en el bollo Nos están perseguiendo Y no se muere Porque nadie va por ella Como es un NPC, no es el objetivo de las balas Eso la ha descarado en este juego, macho Que todos los enemigos iban a por ti Los NPC pasaban Ala, otro, mira Que bueno y tal Lo ha sido Eh, tentáculo Coño Ahí está Dios, ha mutado de la mejor forma posible, macho Ya ves, tío Le sale como un rabo encima de la cabeza Sí, pero es que el de la cabeza Pero el tío ha visto desde donde ha explotado Donde me ha pillado Por amor de Dios Hay un tentáculo gigante entre medias Pensaba que pararía el impacto No, no, que va, que va ¿Qué te gustaría? Me va tan atras de las coberturas Es que tenías un tentáculo detrás, ¿sabes? Te daré una oportunidad Bueno, no me pegues A ver, ¿quieres pelear? Yo soy protagonista, ¿ves? No me lo revientes cuando me estoy luchando cuerpo a cuerpo, Juan Es que se lo hace Me he quedado sin Lancer Voy a tener que ir a pistolita Deja este vídeo Oye Joder, tío, es un vídeo Yo le tengo rabia Solo este es corto O solamente la primera parte No se puede abrir aún la puerta Queda alguien que nos tiene que abrir Bueno, tiene que salir el vídeo Tiene que salir este vídeo Así ya, venimos en son de paz Matar a Carmine El juego debe matar a Carmine Ah, no Bah, ya puedes quitarlo Solo digo Aquí es donde tenía que haber muerto Carmine Ya está Que le den por culo al modo 4 A partir de aquí al modo 3 Sin Carmine Y me hace gracia como el chaval de la Franco Le da justo al único que tiene casco Si Muy listo él Bueno, no está vacío Y luego se pone el Carmine así Ah, ves como llevar casco es bueno Así cállate y muere Digamos que la jefa de su sitio No es fan de la jefe Mira, la gente votó que sobreviviera Así que No, la gente votó que a mí lo mataran, eh No Creo que ganó que a mí lo mataran Bueno, la última es que lo mire Ganó que sobreviviera Ganó que sobreviviera Ganó que sobreviviera Claro, pues si no lo hubieran matado Sí, sí, hizo Microsoft una esta, tío Pero yo pienso que ganó lo de que le mataran Que no, que no Pero si al final muere Que va Que va No No ha visto Que te gusta saltar todos los vídeos a ti, eh Hombre, y yo nací para eso Y yo jugaría que había muerto Que va La mercable pelado, que es lo peor que puede pasar Eso es lo que a mí me gusta Ya pues vaya y mierda, tío, voy a vender el juego Yo creo que muera el Carmine De esta forma se hubiera muerto como parecía que lo iban a matar en este juego Para eso La mierda de muerte, macho Mira, Dom, pantigas de las tuyas Pero de todas formas, de todas formas no pasa nada Porque pinta más bien poco Carmine en este juego, así que No, la verdad La pinta una mierda Después de este acto va a ser como me voy Y ya luego si eso nos vemos Y no molesta ya mucho Robales la munición Es lo que estoy haciendo Hombre, en mi barrio Yo hago lo que quiera en mi barrio A ver que pasa Y la granada de fragmentación también Macho el NPC no se quitaba de en medio Dame ahí, munición de todo ¿Para qué necesitamos comida pudiendo comer balas, coño? Bueno Masticar la munición No tienes nada que agradecer, Coltrane Que dura la guerra Si, parece que tus fans aún te quieren Pues el... La pólvora La pólvora de las balas tiene que ser fuente de potasio De puta madre Seguramente Yo creo que a este tío lo he visto antes ahí dentro Es posible Yo creo que me ha disparado Si, no, pues venga, vamos a engarra Si, eh, ¿qué haces? Eh, eh, eh Mira, ese sin casco también es anti balas O sea, que... El karma indirectamente no vale para nada El casco es lo único que le diferencia Y la gente se puede parar las balas con la cabeza Bueno ¿Ya podemos pasar o qué? No lo sé Mira que me enfado, eh Ah, ahora le está diciendo que la abra Ah, muy bien, muy bien Es su único cometido Acabamos de llegar y tal Un... ¡Dios! Un parqueo me metío Esta cobertura sobra, ¿ves? No escupas cosas Bueno Lo bueno es que ahora muchos de los enemigos del juego llevan lancer también, macho Vaya otro de esos Bunkers Y a por quien está yendo A por mí Adiós Soy el más prescindible y el juego lo sabe Bueno, ¿mueres o qué, bicho mierda? Ahora ¿Estáis con el bunker este o estoy yo solo? Eh... Ahora... Ahora estoy yendo yo Es que el... Uno del tentáculo detrás Sí, el... El tentáculo se negaba a morir Vale, este ya se ha muerto Macho La lia par de la explosión esa Tengo que dejar de intentar bajar Ah... Es un vicio muy malo, eh Ha mutao Matarlo Vale, ya está Vale No ha sido el único en morir No ha sido el único en morir No ha sido el único en morir ¿Hai muerto los dos? No, no, Juanpe Yo he hecho cataplum plum 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 Por alguna razón Estaba junto con... Con el negro matándolo así, eh Rubio, paa Ostión Pues yo estaba... Yo estaba matando al mutao ese Y... Y yo estaba lejos, no me mataban a mí Además que ni siquiera estaba herido Ni estaba en rojo ni nada Gracias No, eso es que... No es de mi barrio así que mueres aquí Me carga el... Me carga el Gunker Panamá, macho Ah, ahora te cargas a los otros de aquí Ya ¿Aún te consideras afortunado? Ahí no tengo ganadas para recibirles Ahí no tengo ganadas para recibirles Porque nos las ha robado antes Es verdad, juntaba a tiempo Nos dejó justo detrás de la puerta No sabía que había ganadas ahí ¡Adiós! Me he... me he resbalado Vale, que me está atacando el oro también Lo que me faltaba... ¡Uy! Alja 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 Pablo detrás tu ya Espera un momento No no no, ya está Ya vino Sam Ya vino Sam Es que estoy ocupado con el tío este Eh mira, está atacando a otro No me lo puedo creer Han vino Que ilusión No soy yo el objetivo Mutf muta y acabemos con esto de una vez Una C obediente Mira que explosivo Tentáculo, tentáculo Vamos Tú no eres amigo La guardura sobra Parece que tendremos que atajar por aquí No, no es por debajo No, es que si no tuvieran puesta Si no llevaran el coche encima En todo momento Podrían pasar por ahí Venga, yo te ayudo Equipo válvula Me voy a dejar soltarlo Me cago en todo Rápido Ves, esta basura es la más importante del mundo Un balón Y se mueve A ver, que me estoy Me mandaría el puente a la mierda Bueno, seguramente la mete de transporte en avanzar No, 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 no Es verdad, es de otro lado Es que estoy viviendo coacola Y no tengo cuatro manos Todavía Esta zona era jodida ahora Nooo Esta era jodida porque era pequeñica y salía un gunker De esos Y era más difícil de esquivar No, aquí salen dos tentáculos ¿No salen gunkers? A mí me suena un gunker Y no sé por qué Que no, que no Que soy negro Bueno, es que abusan un montón de los gunkers Han hecho enemigo nuevo chungo A meterlo en todos lados Mira, de los tentáculos y ya está Ya, de los tentáculos y ya está Sí, y de los tentáculos sale Ahí no cago un búnker ni coña No, miralo Y eso que es Además, me parece que son dos Marca mis pa... Nooo He esquivado hacia donde estabas tú Me he comido la... Por la explosión De aquí no sale un búnker Mi madre está calma Vale, uno muerto Y ahora saca el otro Ya verás Miralo Ahí va bien, ahí está Ah, no, no, no No me ha apuntado a mí Pero he ido yo a comérmela O sea Dios, qué hostia Va un mortal Nooo A por ella que voy Menos mal que Dios Se la ha parado con la cabeza Antes que me la coma yo Que detrás de la fogoneta Si que no queda Pues eso es de cobardes Vale Hostia Había disparado una bola de fuego Y conforme explota Eh... Desapareció la bola de fuego Cuatro balas Me han quedado De sobre, de sobre Eh... Porque... Lo hacen automático Si A ver qué hay en el estadio Espero que balas No Solo hay una fuma muy brutal Aquí había que hablar también con una tía, no? Si Y aquí van a hablar Y... El... El call también con todo el mundo Dios no la parece invisible Si Nooo No puedo pasar una extraña fuerza No me deja rápido Bailemos todos juntos A ver si lo neguen A ver si lo neguen Joder Eres tu Ah bueno aquí había que elegir si arriba o abajo A mi me da lo mismo pero prefiero arriba Osea que... Como no soy... Seguramente yo vaya con... Vaya solo No, voy con Carmine Bueno da igual Uy tu destino esta chungo eh Hostia no... No necesito balas de verdad Vale hay una caja Que me dejeis con... Con la com Oh que ricas las balas Mmm Hijos de perra que la com... Como le de por no revivirme Me encanta la... 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 Tenemos un no se que mutante así Si... Lo raro sería que no estuvieran Ya vamos encontrándonos... Todo el camino Bichos mutantes de estos O sea... No es que sea nada nuevo No hombre pero te lo denuncia Por si te creías que ya te habían tocado las vacaciones Pues no Me he vuelto a quedar sin balas a escopeta Me encanta el sonido de las explosiones Parecen palomitas Au... A no ser que me exploten al lado Entonces ya no tanto ¿Ya estamos todos juntos otra vez? Si si esto... Si lo he bajado Estamos cada uno en un lado pero si Uuuh... Sabes quien ha vuelto? Nuestro amigo el bunker Iba por mi A mi gran amigo el... Si y a saco eh No cambio de og... Uh... Yo me quedo sin balas Ha tirado una a otra persona Pero el resto de veces va por mi Vaya... Ha estirado el brazo Sálvame Sam Sam... Sam... No, no me revivas Juan Pero voy a ir con Sam... Hija puta... Te morderé a las canillas Ven aquí... Reviveme desgraciada Reviveme... No... Tenéis que haber dejado que me reviviera Sam macho Me cago en su puta madre Es que tío Es que tío Ups... Por el horno Los efectos de las explosiones es otra cosa no, pero están curradillas Molan Explosiones De las explosiones Hostia balas Y una revista Perfecto Ya tengo entretenimiento Rules ¿Cómo? No me abandonéis hijoputas Que soy Carmine Si me dejáis 5 minutos solo me muero ¿Qué? A esta escena es la polla La mejor de todo el puto juego La mejor del juego ¿Por qué me toca a mí? Yo quería yo quería haber sido el negro en esta parte pero no Tienes que ser tú el primer player Vamos a tener una moderada Negro Pues sí Tú Pero tienes que tienes que ir a por los enemigos para hacer esquives turbios 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 Ahora sí que es turbia Y macho mejor de este personaje para multijugador No solamente se ha jugado a la beta que no juega a la beta cabrones Dejarme la skin del negro cuando al fútbol No juega a la beta No juega a la beta Porque desgraciado De hecho probablemente cuando sale la beta todavía no tiene el equipo Así que difícilmente Ah Chimba Tal cual Toma premio El de la fusión de Dragon Ball Por si acaso ahí Se va a fusionar con la bomba Y muere La mejor escena del juego Puta mier El mejor Ya se puede mentir El negro es el mejor Porque además a partir del capítulo 2 Lo ponemos en el capítulo 2 Como sale el tercer player Ser el negro Acto dices A partir del segundo acto Están Osea El negro sale de tercer player Son Protagonista Emo Negro Y rubio El equipo Esperamos Si la jefa puede ayudarnos a volver al barco de otra forma Me calma y se va la mierda Para que no me reviva cabrones Quizás deberíamos haber ido por la ruta de atrás Pues nada pistolazos Pistolazos Espero que tu tengas Si tengo lancers con 200 balas No te creas que muchas más Pues aquí había que reventar una cosa a tiempo porque si no Tengo un pumba para todos Si puede ser pero te lo marcaban Te lo marcaban con tiempo Creo que de hecho puedo reventarla ya Lo estoy viendo ahí Son explosivos Ya me lo he cargado Ahora seguro que por que agármelo antes de tiempo me van a decir que te jodan o algo Te van a padear de Xbox Tal cual Ah no Era este Porque hay tentáculo raro Un bunker Ya está Bien Se ha muerto Menos mal Era eso Fácilmente Han metido muchos ascensores en este juego por cierto tío No Han abusado Tendría algún tipo de contrato Si 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 Con los demás EFED Porque Si ya mete ascensores Los ascensores son buenos Así porque Porque a la gente le gusta más el más EFED1 que el resto Porque tiene más ascensores Está claro A ver Este me parece que era Este tenía hasta 1 o 7 o algo así Este tiene un montón de capítulos No lo sé Rápido Hay que tenerlo Si son capítulos cortillos pero son más Cuidado tengo una pistola Payum 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 Al bunker Payum Que te mato Cuidado Dios A quien le ha tirado el brazo una más bajar macho Que falta de respeto Si por fin salió de la escena que no se puede saltar Ala Toma Toma el brazo Me intentes salvar cabrón Pero tenemos que salvar un barco Ah que queda otro aquí Ah no Au quien me ha tirado el cadáver El negro Tienes No tengo una patada por mi así Así que Tio dios Me ha dejado hecho polvo Yo creo que por aquí no es eh Puede ser que no sea por aquí eh Puede ser que no Si me seguís a mi no me sigáis eh que yo me pierdo No tiene muy buen aspecto Si es por aquí Si es por aquí Vale Es el vídeo Pero me parece que en el vídeo estaban como por el medio del puente Osea que por aquí por donde estamos yendo no era eh Eh ¿Alguien tiene granadas? No Pero para que granadas cuando puedes ir y asustarlo y que se baje Creo que granadas pueden usar la pistola normalita Ah ahora me pertenece Muerte ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Yo ¿Qué ha pasado? El láser El tranco Ah Yo estaba disparando a Pablo con la torreta No me había tiempo a vivir Ah que bien, que bien, que bien Ayudando ahí a pasarse el juego No, no nos podemos hitar vida así que no pasa nada Lo hacía con la mejor de sus intenciones, lo sé Eso que es una pip pip Ah no, es el one shot del franco Vale, es el one shot Ya decía yo que te ha matado de uno Te ha vuelto a matar Otra vez Demasiado negro Bueno, voy a matar el franco de la izquierda Y luego ya me escondo Hay que ir a por él El de la derecha del tos Es el del one shot O sea que si vamos a por él Tampoco pasa nada Pero lo que pasa es que no ha salido todavía No, no, tarda No, no, tarda Acaba de salir Hay un, hay un, hay un Hay una puta forral entre medio Y no le puedo apuntar a la cabeza, macho Siempre funciona Nooo Cuidado Porque no se muere ¿Dónde está que me lo coma? Ya está, ya está el de one shot muerto Hombre, te pica la espalda, eh Porque te veo que te están disparando con la otra torreta así Y a ti ¡Duelo de torretaaaas! Dios, no le doy ninguna hiela a mi tampoco Trae Que tengo, ves ya está sin cabeza Ah, ahora Te lo he cargado No, me lo he cargado yo con la cabeza con la pistólica, cabrera Que estabais ahí disparando ahí a ciegas, tos Pistola... Ostia, que me ha incendiaría, pues no te voy a decir que no Vale, creo que ya me he divertido suficiente Ah, de aquí hay que ir por la puerta de en medio, creo, recordad, ¿no? Eh, pues no, lo sé, Chris ¿Y tú lo dices? Aquí hay enemigos así No, la de la izquierda Aquí hay una gran incendiaria, pero está de una forma muy extraña que parece que no se puede coger encima de la valla Aquí hay otra Si te gustan incendiarias Sí, mira, aquí hay otra voy a coger No, solo puedo tener una incendiaria Ah, no, que tengo dos No, no, son dos, son dos Pues tengo ya las dos Coger incendiaria, si no te hice otro tipo de granada Dejo ahí una Lancer por si no la quiero Sí, porque tengo 30 balas Ah, es una Lancer retro Espera, espera, ¿querías tú la retro? Yo ya la llevo La retro la tengo y dejo la Lancer, es lo que he dicho Ah, pues toma, espérate Cuando encuentre la Lancer te dejo la retro, esta que me encontró Aquí hay una, aquí hay una Ah, ahí está, la estaba buscando Bueno, bueno Solo con ese vídeo Ahora Pues ahora cogete el retro que está en el suelo, mamá Sí Estos están pidiendo granada incendiaria, no sé por qué Ha venido a tomar la familia de alarma Alá, el boom, eh Eso tiene fuego, amigo, eh Ahí sí Ya, 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 pero que el boomer también tiene fuego Se va contagiando y el fuego No, lo he visto yo antes, Juan Pedro ¿El qué esto? Corre... Carnicero Yo si yo ya llevo el lanzagranadas Eh, me da igual, yo llevo el cuchillo Pero sin ser el negro no sé si va a dar la talla como para llevar el cuchillo este Es que ahí está el problema No va a cortar ti en la mantequilla con eso No va a cortar ti en la mantequilla con eso Parece que sean asilvestrados, como supervivientes, o que sean vueltos salvajes Por siquiera a largo este acto, madre mía Tú tienes la culpa No dejarme... Ah, vale, que bonita la torreta Me voy a esconderme un poco Ahí, revivirme He salido ya de la torreta, hombre, esto Por fin se puede ir con la escopeta tranquilamente, ya que explotan estos Cuchillo Ese quiere huir Oh mierda, donde está? Otra torreta Si A ver, vamos a utilizar la pistolita Pistolita Le sangra la cabeza pero no le revienta Ahora Ahora si Pica Dios Que me estallan en el morro No, Pikachu Cuidado que no te remates en el suelo que son los cabrones los Pikachu para eso Ah, menos bien Menos bien Vamos por culo en el techo, un momento, ¿se puede ir por arriba? Hostia, si, si, eh, tirad para atrás, tirad para atrás Es que había varias rutas por aquí me parece, eh Si Yo voy a ir por dos lados Si, yo voy a seguir para adelante, a ver Porque hay menos escaleras, entonces ya subes también para arriba Creo que he dejado el cuchillo, no puedo subir con el cuchillo me parece, que putada Pero me parece que dentro de poco había otro, o sea, o algo así Entonces Parielo va por su lado, ¿no? Y nosotros vamos con el NPC Si Aquí me acuerdo que me costó un huevo de veces, ah no, ya nos hemos juntado Porque siempre había un tío con un one shot o algo así que me reventaba Eso más pa'lante Ya, pero bueno, un poco más pa'lante, porque tienes esta parte del puente ya Que es ya el puto final Si, 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 si Ah no, he desaprovechado una oportunidad muy buena ¿Cuál? La de hacer un Alfredo Ah, de todas formas yo creo que ahí un Alfredo no cabe Oye, le he dado yo a la X pero de repente no lo hace el negro y la tía porque si yo, ah, pues nada Tú no vales pa' tocar esas cosas Si A ver si podemos ir por aquí Es por abajo, ¿no? Es por abajo Hay que volver para atrás, no se le ocurre esto a nadie Hombre, es que ahí han desafiado la regla de los guiones, eh Si, 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 volver para atrás así por encima de mi cadáver Escenarios súper bonitos Con tentáculos por todos sitios ¿No puedes pasar esto? No Hola Ah, de verdad, porque hay una decisión Ah, vale Por eso deja saltarlo Ah, mía, nos vamos tú y yo juntos, Juante Arce, nos equipos es el azar en lugar de ir siempre los dos mismos ¿Cuántas balas tienes? Yo bastantes Pues yo tengo 143 Un momento No, llevo 5 otoñas Ah, vale ¡Cambemos el barco! ¡Está ardiendo! ¡Hola! ¡Será mejor que nos demos prisa! ¡Joder! Espérate que hay una caja entre medias No, no puedo romper esta caja ¡Hola! Vamos a rajarlos aquí a todos y ya está Más fácil No Juan, vengaré tu muerte ¿Quién me ha tirado una granada? ¿Ha sido uno de vosotros? No, pero espérate que lo he rajado por inercia, ¿sabes? Estaba rajando a uno y se ha puesto otro en medio y ha hecho así, se ha girado y ha rajado a otro también No me levantes Sam, no me levantes Y no, no somos nosotros, nosotros estamos por debajo tuyo, o sea Ah, es verdad, es verdad No podemos ni verte Ya volvemos a subir y ya está Si, no sé parar porque si, o sea Ahora, que no quiere subir el tío este El Carmine Aquí hay más balas Juanpe, estas piedras las tú que yo tengo ahora Además, aquí hay una torreta que tiene mi nombre Y mucho humo delante para no poder ver nada ¿Ya? Pues nada Voy a usar la Lancer Retro un rato, la Lancer Retro un rato ¿Alguien quiere la Lancer normal? Alguien me tiene que dar a empujar la puerta Pues cojo la Lancer Retro, justo a tiempo para el vídeo Lo he calculado Eh, pero va con la Lancer normal el tío, ¿por qué? A mi me mola más la Retro, destro Si, llevo la Retro Ah, yo prefiero la normal Pika No, Pikachus, había que patearlos Si, todos esos, ¿no? Si Está flipado Eso lo hacemos, toda la vida de Dios Pikachu No, mierda ¿Dónde estás? Pikachu Pikachu No, este ya está en el suelo Oh, Dios mío Gol Hazte toques No, estoy cogiendo la munición, seguro que eso me salva, ¿no? Pero casi No, Pikachu Pikachu, gol Había que subir por aquí, ¿no? Supongo Puede ser Si Y esto ya era casi al final, ¿no? Si Dios que te de transporte, señora Ah, vale, había que meterse, había que meterse en las cajas No, un mortero solo cabríaría a un leviatán de ese tamaño Eh, sí, pero justo ahora... Pues yo he sobrevivido por algún motivo, macho Espérate, espérate, vamos a hacer esto bien Ahora... Mirad No, se queda en rojo al máximo, siempre Sammy no termina de morirse, nunca aparece Mirad, espérate, vamos a ver como muere el rubio porque... Ah, no, ha conseguido pasar Ah... Bueno, pues Sam ahí está bien Dios, qué bonito lo que llevan esos Mortero pa' ti, merece la pena Cuidado Dios, dios, dios Me da mal que no eres poco amigo de mortero Es que había un enemigo normal, tenía que matarlo a morterazo Y ahora que... Ahora había que hacer una partidita de mortero Ah, barcaza ¿Qué coño es eso? ¿Una barcaza locus flotante? Uh, un objetivo lento lleno de combustible Vamos Ah... Buena, buena Pues la ha tirado lo máximo de lejos, eh, o sea que... Vaya, he gastado el mortero... Ah no, me lo han quitado porque ha vibrado la pantalla Ahí está Ya está Yo estaba disparando con la pistolita, así que... Pues está claro que tú lo has roto, Juanpe Pues yo he estado volviendo a coger el mortero, o sea que yo no he sido Podéis conseguirme mis stickers, por favor ¿Qué es eso? ¿Te estamos buscando? ¿Te estamos buscando? Ah, hay que bajar por aquí Tirate al agujero, tirate al agujero Ah, ya está, el tentáculo no os abre paso, no me acordaba de esto Si no podéis pasar, tranquilos, yo os abro Ups, casi se me cae el suelo bajo Es un tentáculo traidor Puto tentáculo, quita Ah Unos luminosos se unen a la fiesta ¿Algún otro muñequito tiene lo suyo? ¿Pero qué pasa, que se le caen las arañas de los chabacos o qué? ¿Cómo va esto? Puede ser Que también, si te fijas, el bicho está ocupándose del barco y a la vez del puente, o sea, nos jode a dos manos Hostia, que se tiene una granada, cuidado, que está loco ¡Está loco! ¿Nos vas a matar? No, por aquí sí ¿Cuánto tenéis de munición? 140 y pico, acabo de coger una caja, así que te toca Yo bastante también Mía pues Ya veo el contenedor de Ala, para eso no subo Aquí era donde me jodían con el one shot este, o sea, que hay uno con one shot que nos puede joder Tranquilo, llevo seis toñas para darle Ah, dejar de hablar por la radio Ya Ah, no, vale, el de la torreta este también era complicado Sí Sí Sobre todo con la mierda de... Dios, y está a punto de lanzarle la doña Espérate, granada incendiaria Ah, mierda, ya lo han matado, pues nada, vale Intento tirarla a otro lado, pero no Que hay uno de estos que lanzan... Granadas por debajo del suelo, creo Ya está, escopetazo Muy bien Hola, hay Un shot Dios, se ha puesto a darme... Sí había one shot, ¿no? Ah, lo he exterminado Qué lástima Ah, que nos vienen por detrás Au, como he sobrevivido a esto, nadie lo sabe Toma Le estaban disparando mientras me apuntaba Fue bastante más rápido haber vetado el esto, eh De gas ropa Eh, no, quieto, 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 quieto Perdón Es mío, es mío Al fredo Vale, es verdad Yo te ayudo, ayúdale al fredo, vamos Échale una mano ¿Quedan enemigos por detrás, Pariolo? Queda, va Vale Yo te ayudo, Juan, tranquilo Voy para allá Estás atascado ¡No! Ha matado al fredo, porque... Mi fredo, con lo que le quería Hola Eh, ¿qué hacéis? Bailarle en la cara Que yo tengo que terminar ya, 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 eh Sí, 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 va siendo hora Hostia, que tarde es Ya ves Pues... Ya está hecho Pues le caen los pikachos al bicho desde otro ángulo de cámara Y vuelve a morirse igual Hemos salvado el futuro Y aquí ya acaba, ¿no? Sí Sí, esto ya es el principio del acto 2 De hecho creo que lo pone Incluso pone a todos capítulo 1 Que... a mí aún me está cargando Bueno, no, en cuanto... en cuanto termine el cargando, claro Se me ha quedado atascado Lo de... que se supone que se mueve, no se mueve Lo mío sigue moviéndose Y el mío también Habrás terminado tú y estará cargando el nuestro No lo sé Eh, ha hecho algo a la pantalla pero vuelve a ponerse cargando Puta, Xbox y Soundplay 3 no pasa Ahora ya Ahora Se ha perdido la conexión Bueno Por menos mal que eso pasa entre... Ah, que mi consola no responde que guay Eso te pasa por tener la nota abierta, lo ves Pues eso, hemos... De todas formas, esto era el final del primer acto, ya no cabe duda El próximo día... Todavía no sabemos cuándo, en realidad ya lo hablaremos Quizás jueves, quizás martes que vieras jueves Quizás jueves tengo que hacer el especial 1000 Bueno, ya veremos Algún día Un día de estos Sí, cuando nos ponemos de acuerdo Yo por las tardes, puedo todas las tardes Pues... Un día de estos Volvemos... grabaremos otra vez Yards of War 3, ¿vale? Pues nada señores Lo dejamos aquí, hasta el próximo día Vale, pues... Hasta la próxima Adiós Hasta luego